Sé que está a full con sus compromisos, sé que está visitando varios países. No pudimos coincidir en Estados Unidos, en Miami, justo en esa etapa de la Copa América, porque ella está ahí, ahora vino a Paraguay. ¿Viste? Cuando uno se va a encontrar, no importa el lugar, pero hay encuentro. Recibimos con un fuerte aplauso, señoras y señores, a una excelente cantante, compositora genia de genias, la está rompiendo Mimi Rose, en la mañana de cada día. Muchas gracias. Un buscaso que esté con nosotros. Muy bienvenida, te vas a decir a Manito. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. ¿Cómo te trata Paraguay en estas primeras horas? Me encanta Paraguay, es lo máximo. Bueno, recién mencionaba, antes de ir a la pausa, ese privilegio que tuviste de estar nada más y nada menos en la NBA, cantando el himno, en la despedida de Manu Ginóbili, y también hablaba un poco de lo que fue el compartir con grandes artistas. O sea, podemos citar a Cristina Aguilera, a Shakira y a un montón de artistas más. O sea, es muy genial lo que estás logrando a corta edad, musicalmente hablando y obviamente destacándote. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy feliz, es todo con el corazón, yo creo. Es un reflejo del trabajo que uno pone, de la energía que uno pone y bueno, eso siempre te llena el corazón de luz. ¿Y cómo empezó la carrera musical? ¿En qué momento dijiste, bueno, esto es lo que quiero hacer, yo me quiero dedicar a la música y quiero disfrutar? Bueno, realmente desde que soy muy chica, o sea, desde que soy chiquitita, que yo sabía que quería hacer música, pero bueno, luché contra lo que me decía la sociedad, lo que me decían mis padres, viste que... ¿Qué camino querían tus padres? Un título universitario. Un título universitario, sí, pasa con todo. Sí, sí, yo no quería, yo quería aprender de donde yo quería. Claro, claro, claro. Y siempre fui muy rebelde, siempre seguí mi corazón. Bueno, y ese seguimiento a tu corazón, evidentemente hoy te lleva a una cúspide demasiado importante a corta edad y bueno, poder hablar un poquitito de esas experiencias que tuviste, ¿verdad? De poder compartir con grandes figuras de la música. Una locura, una locura, porque aparte vos te nutrís de toda esta energía, o sea, cuando yo trabajé con Cristina Aguilera y la vi así llegando, diosa, pero así imponente y dirigiendo, vos estás mirando, aprendiendo, absorbiendo, es increíble para mí, es un sueño hecho realidad. Sí, sí, sí. Y después, ¿con qué más artistas? ¿Quiénes más estuvieron en esa nómina tan importante? Bueno, trabajé con Pedro Capó, trabajé con Noel Yagris de Sin Bandera. Sí, de Sin Bandera, correcto. Hice voces para Shakira, trabajé con María de Serra, no sé, muchos. Me encanta, pero es increíble, o sea, ese contacto que tenés, que hoy te permite... Convengamos que hoy la música ya no tiene fronteras, ¿verdad? Hoy yo creo que para el artista que se está iniciando, estamos compartiendo algunas imágenes de los videoclips de Mimi, es muy importante poder decir de que la frontera se acabó con el internet, con los medios digitales, que permiten que la música se pueda escuchar en cualquier parte, ¿verdad? Hoy en día. Sí, y al final lo que más resalta es la energía que vos ponés, el talento, yo creo que cuando la música es buena llega, o sea, vos haces algo a lo que le pusiste amor, eso va a llegar a personas de renombre. Correcto. Bueno, hablemos un poco de tu experiencia en Estados Unidos, ¿verdad? Porque hace poco no coincidimos nada más, pero estabas ahí, sé que tuviste un contacto con C9N también, con el querido Carlos Troche, ¿qué tal esa experiencia? Bueno, llevo 10 años viviendo en Estados Unidos. 10 años en Estados Unidos. Bien, pero es la cuna, obviamente los artistas. Re. Yo antes vivía en Los Ángeles, donde ahí me formé, ahí aprendí mucho, es una ciudad donde hay mucho talento, mucha competencia, entonces estás siempre como corriendo en la ruedita del hamster, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero aprendés, aprendés, aprendés. Y me mudé a Miami post cuarentena, que la cosa se puso medio rara en Los Ángeles con el COVID y todo eso. Sí, sí, para todos. Sí, sí, sí. Y en Miami nunca habían cerrado nada. Entonces, nada, seguía full con sesiones de composición, empecé a tocar por todos lados. Y es una ciudad que me brindó muchísimas oportunidades. Yo creo que soy quien soy gracias a lo que viví allá. Bueno, y eso hizo de que vos hoy te conviertas en una artista completa, ¿verdad? O sea, multi-instrumentista, cantante, compositora. O sea, sos el combo completo de una figura musical femenina que está pisando cada vez más fuerte. Porque, es decir, las mujeres hoy en día están pisando muy fuerte en la acera musical. Ay, qué lindo, gracias. No, pero es la verdad. Si hablamos en este caso de la etapa de composición, hay un tema que evidentemente está sorprendiendo a todos. Te sigo en redes y vi, por ejemplo, la reacción de gente que vive en Estados Unidos cuando le ponían los auriculares y le decía, escuchá este tema. O sea, yo no te estoy pidiendo nada a cambio. Lo único que quiero es que te tomes unos segundos y que puedas escuchar mi música. Y cuando escuchaban el tema casa, esa emoción, esa lágrima de la gente, teniendo en cuenta que en Estados Unidos, bueno, mucha gente tuvo que salir de su país para vivir ahí, ¿verdad? Sí, es una canción que conectó mucho porque, bueno, yo hablé de lo que se siente ser inmigrante, ¿viste? Todos nos vamos con el sueño, como que sí, voy a lograrlo y voy a cumplir mis sueños. El famoso sueño americano. Y cuando te vas allá, pasás muchas cosas, pasás momentos de soledad, tal vez no podés confiar en todo el mundo, uno piensa que todo el mundo es amigo, como acá. Sí, sí. Y no siempre pasa eso. Y cuando realmente pasás por un momento difícil, ahí te das cuenta que la familia y casa y los amigos son lo que más importan en la vida. Y es el tema más reciente, ¿verdad? Con respecto a... Acabo de lanzar uno el viernes pasado. El viernes, ¿cuál es el tema que lanzaste? Se llama La Ouija. ¿La Ouija? Sí, y es una canción de amor, es una canción de desamor, como... ¿Qué pasó? ¿Tocaron el corazón y pasó algo? Ah, siempre, todo el tiempo. ¿Son todas experiencias personales las que reflejás en tu música? Honestamente, sí. Ajá. Bueno, si hablamos de gira, estás recorriendo varios países también, ¿verdad? Sí, estoy recorriendo varios países. Ahora, en dos días me vuelvo a Miami igual. Ah, va. Y ahí seguiré. O sea, viniste a tocar tambo, como decimos acá, y de vuelta a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Toqué en la tangente en Buenos Aires la semana pasada. Sí, sí, sí. Hace dos días. Ayer. No sé ni qué... Está teniendo un jet lag y está olvidando ya los lugares por donde estuvo. Pero recorriendo increíbles lugares y, obviamente, todos abriéndote la puerta para poder decir. Y nosotros, como programa de televisión, nos encanta. La mañana cada día tiene una llegada a nivel nacional muy fuerte. Y hay que podamos, en este caso, tenerte. Primero que nada, es un privilegio. Y, segundo, me encanta porque la gente te está conociendo. Y ya les quiero decir a toda la gente, y lo vas a decir vos, que te pueden encontrar en todas las plataformas digitales, ¿verdad? En todas las redes. Sí, sí, sí. En todas las plataformas. Estoy como Mimi Rose. M-I-M-I-R-O-S-E. Ahí está, sí. Así como está en pantalla. Decime que hoy vas a cantar para nosotros. Por supuesto. ¿Cuál va a ser el tema que vas a delitar? Casa. Casa, muy bien. Bueno, quédense con nosotros. Si bien ya estamos en 9 y 13, ya en la recta final, le quiero invitar a mí. Nos vamos a ir a hacer la cocina y, después, nos vamos preparando ya para lo que va a ser el cierre del programa del día de hoy, con música acá en vivo y aprovechando la presencia de Mimi Rose en el programa. Y, más que nada, hoy con un tema y la próxima ya con los próximos lanzamientos. ¿Cómo pinta el año lo que queda a la mitad? Increíble. ¿Sí? Increíble. Muchos toques. Vení a acompañarme, acompañarme, acompañarme. Vamos para allá. Nos vamos con Mimi Rose. Hasta la cocina. Bueno, está Luchi, está Rodri, está Fernanda, está Edwin. Hola. Obviamente, interesantes importantísimos en la mañana de cada día. Hola, señorita. Artista internacional Mimi Rose en tu cocina. Mimi Rose. Sumale a tu checklist de artistas. Sí, por favor. ¿Cuál es tu preferido, Mimi? Uy. Este es una... Los de ustedes. Es una suprema. Es una suprema prese. Ay, qué rico. Un poco de pollo, un poco de queso. Un poco de zapallo. Qué rico. Un poco de zapallo. En realidad iba a ser un pan tostado, pero cuando se vio que usted venía... Dijo, voy a preparar un buen menú. Tengo que hacer un menú de estrella, así como para que... Así que si usted quiere venir mañana de vuelta. ¿Quién tiene energía de energía? Claro, sí. Claro que sí. Porque la comida es así, la comida es energía y obviamente disfrutamos. Agradecemos a la querida Martina también que nos está acompañando acá en piso. Muchísimas gracias por estar en la mañana de cada día. Gran amiga de este canal, por supuesto, en el SNT. Sí, sí, sí. Yo te digo que nuestro director está acá. Es un lujo que vos solamente le vemos a Martina Querida, que nos acompaña también aquí en el programa. Bueno, a ver, Mimi, queremos escucharte. Ahora queremos lo importante y queremos cerrar contigo el programa con este tema casa, que habla un poquitito de ese tocar el corazón para muchos. Paraguay, por ejemplo, tiene muchas personas viviendo en Argentina, en Estados Unidos, en España, por sobre todo las cosas en Europa. Así que va a ser un tema que va a tocar el corazón a mucha gente. Amén a eso. Bueno, adelante, por favor. Canten conmigo. A ver, vamos a cantar. Señoras y señores, se presenta y cierra la mañana de cada día del día de hoy. Lo presentamos todos juntos aquí con nosotros... Mimi Rose. Gracias. Me fui de casa buscando un hogar Sin saber lo que me iba a enfrentar Una guerra vestida de paz Tal vez sea el precio de madurar Nadie me lo podía enseñar Nadie me lo podía enseñar Y ahora comienzo a extrañar Un abrazo de mamá Amigos de verdad Los chistes malos de papá Mirar de noche en la ciudad Después de tanto caminar Lo que siempre busqué estaba en casa Y ahora valoro mi paz Después de tanto tropezar No es que camine blindada Pero me cuido un poco más Acá tienen que cantar con violentes Y ahora elijo bien quién tiene acceso a mí No es que me crea mil Es no querer sufrir A veces me equivoco Pero nunca, nunca pierdo el foco Y agradezco todos los días Que tengo con quien tomarme una birra fría En las buenas y en las malas Si me meten a la cárcel Tengo compañía Porque iba a estar mi mamá Y mis amigos de verdad Si es necesario mi papá Se van las piñas con la ciudad Después de tanto caminar Lo que siempre busqué estaba en casa Y ahora valoro mi paz Después de tanto tropezar No es que camine blindada Pero me cuido un poco más En el cielo mi abuelo Me cuida de las vibras malas No hace falta echarle con ti balas Si de fierro la tengo a mi hermana Mis amigos papá Y mi guitarra Y todos ustedes que me están escuchando En el canal Me fui de casa buscando un hogar Sin saber que iba a regresar Y encontrarme en el mismo lugar Aplausos 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 Aplausos